Sucession tiene como esa cosa un poco palaciega de familia mal, como esa cosa de shakespeariana, un poco de que todos son familia, se querrán mucho, pero a lo mejor no tanto. Y es un poco esa lucha por el poder, traiciones, amor. Y creo que es una serie excelente, creo que es fascinante, creo que tiene los mejores diálogos del mundo. Todos los actores que al principio te caen mal están soberbios, creo que es una de las mejores series sin duda. Una familia poderosísima, como un magnate y su familia, gente de muchísimo dinero, y el padre un día le da, no sé si es un ictus, un derramo, bueno, un hamacuco le da, y entonces todos piensan que va a morir y es un poco la serie va de quién va a suceder a ese padre, quién va a heredar el poder de ese padre, ¿no? ¿Puedes darme dos minutos? He cambiado mi mente. He quedado. Me mierda. Creo que es una serie que en realidad es como muy dramática, porque no deja de contar las miserias familiares y como cosas muy dolorosas, pero creo que tiene un humor patético que es fascinante. Creo que los personajes son muy patéticos, pero muy interesantes. Es una serie en la que se querrán, serán familias, pero no dejan de insultarse. A ellos y a todo el mundo, o sea, es una serie que no se puede insultar más. Y creo que habla de eso, habla del poder, pero habla también del ego absoluto, de la búsqueda de reconocimiento empresarial, familiar, o sea, que creo que es completísima. Los dos primeros capítulos, odié muchísimo la serie, pero muchísimo. O sea, no entendía por qué yo seguía viendo eso, porque es que no podía con ningún personaje. No entendía de qué iba la serie, no entendía esos actores, ni qué hacían a nivel interpretativo, por qué no paraban de hacer cosas. Ni entendía cómo me podían caer tan mal, porque francamente, me caían muy, muy mal. Al tercer capítulo, ya no puedes dejar de ver Succession. La serie hace eso, se mete como en las bambalinas del poder y del sistema y te muestra un poco, insisto, el patetismo de todo eso. Como cuando ves un vídeo de Instagram o algo de alguien que te cae mal, pero que no puedes dejar de verlo, ¿sabes? Es que pasa eso con la gente a veces mala, ¿no? Es que está muy bien hecho porque son malos, malísimos, gente que te cae mal, gente que te horroriza, que para nada quieres ser como ellos, pero que te fascina al mismo tiempo. Creo que eso ocurre cuando un personaje está muy bien escrito y muy bien construido. Eso es el matrimonio, hazlo. Y me siento que podría no me gustar en el matrimonio. El stock está bajo 130. Podemos ir a la muerte aquí. ¿Quién está en charge ahora? Es mi compañía. Tú eres nadie. Est²1. Yo teiero. Yo te amo, ¿cucion. Tú eres nadie. Todo sea claro, que además estás��ando que son tanZal grande. ¿Cuál es existencia de todas las dudas, te Singleasa yings, tu familiares que la muerte suddenly un poco de un momento? ¿Nas ridiculaste eh? Tú eres un hombre.